El comisario del siglo XXI es un poco, no sé, suelo llamarlo como un sismógrafo del presente, es alguien que está muy atento a lo que está ocurriendo y cómo todo esto que ocurre en nuestro presente es llevado a través de un lenguaje que tiene que ver con las prácticas artísticas, y esto sería una práctica curatorial, convertirlo en exposición, que no siempre tiene que ser una exposición recorrida como al uso en un espacio, sino que también puede ser un proyecto en un libro o en múltiples formas. Un buen curador es alguien que es bastante fiel a sus principios, éticamente, que quieres contar, sobre todo cuestionar, que quieres contar con tu propio relato, y es alguien que ofrece una historia, una narración, y siempre partiendo de la base de que nada, es como una respuesta universal, sino que es un lugar en el que se pueden encontrar muchas preguntas, un estado abierto, yo creo que no dejas de escribir una historia muy propia y muy diferente a muchas otras. La profesión de comisario, que es bastante reciente en nuestro país, se remonta a los años 80, y ahora ha habido quizá a partir de los años 90 como un boom del comisariado, claro, todo lo que resulta así como novedoso, o al menos como estudiar qué es o qué lo define, yo creo que también tiene una historia, y hay un relato que contará, hay una historia del comisariado, por supuesto a través de las exposiciones, entonces yo creo que intentar también profesionalizar un oficio es interesante, y luego desde la propia academia, estudiar, como digo, esta historia, este relato a través de la historia del arte, porque detrás de las exposiciones y de los artistas, pues hay muchas figuras y muchos agentes que formamos parte de todo esto. Yo creo que siempre el museo como un contenedor en el que ocurren muchísimas cosas, no solamente como un espacio canónico, así por excelencia, en el que solamente nuestros cuerpos se pasean para ver lo que ocurre, sino también como un lugar que contiene unas formas de estudiar grupos en los que pueden cuestionarse también qué ocurre en el propio espacio. Entonces yo creo que es el mejor de los lugares para llevar a cabo cualquier tipo de estudio, de investigación, y en este caso la práctica curatorial es el lugar idóneo. Pues yo creo que los alumnos del máster han sido unos alumnos quizá muy entregados, muy atentos, me ha hecho también que me cuestione muchas cosas y yo definiría que ha sido un aprendizaje colectivo y compartido, también he aprendido mucho de ellos. Creo que el comisario es un engranaje más dentro de un sistema que se llama cultura, por la que hay que trabajar, por la que hay que luchar y que yo creo que tenemos que interiorizar, que es un derecho universal de todo ciudadano. Entonces yo creo que, bueno, pues que luchar porque sea necesario, que todo tiene que ver con una cuestión de educación desde la base. Entonces sería más fácil porque entenderíamos casi todo el mundo que es un comisario. Gracias. 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 Gracias.